¿Qué le vas a amar? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu manita no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda a despertar Hoy tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás